La Murga de Panamá Los muchachos se borotan cuando la ven caminar Vamos a bailar La Murga, La Murga de Panamá Eso es una cosa fácil, pero muy fácil de bailar Vamos a bailar La Murga, La Murga de Panamá Los muchachos se borotan cuando la ven caminar Que tú tienes un camino, que me tienes transformado Y cuando baila La Murga, oye negra que buena estás Vamos a bailar La Murga, La Murga de Panamá Los muchachos se borotan cuando la ven caminar Murga pa' aquí, Murga pa' allá Esta es la Murga de Panamá Oye muchachos vamos a bailar Esta es la Murga de Panamá Esta es la Murga de Panamá Esta es la Murga de Panamá Oye yo quiero bailar Esta es la Murga de Panamá Para Panamá y para Panamá Esta es la Murga de Panamá Bailando La Murga de Panamá Bailando La Murga de Panamá Hay o no sé, ¿no? La brujura negra Bailando La Murga de Panamá Ufa Bailando La Murga de Panamá Gracias por ver el video.